¡Hola! ¿Cómo están chicas? Espero que estén súper bien, tanto tiempo sin subir un video desde diciembre, enero, no me acuerdo. Pero nada chicas, aquí estoy de nuevo, saben que inicié la universidad, todo está súper difícil, en serio, todo está... Me tienen... ¡Ahhh! Esta semana, la semana pasada terminé el trimestre y la otra semana empecé el siguiente y bueno, ya se denme suerte, porque voy raspando la olla, en serio, pero X. Hoy les traigo un DIY, se ve mejor así, un DIY, sobre una cartita, sobre un... Una cartita súper linda, para que se les regalen a sus amigos, este, San Valentino, sus novios, no sé. Y nada, que es súper fácil de hacer y espero que les guste y les mando un besote gigante, bastante gigante. Y bueno, nada, empecemos el video. ¡Gracias! 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 Y siempre es lo mismo, el viernes en la noche al disco. El sábado, a rumbear Y el domingo, almuerzo con tus papás ¿Por qué no cambiar un poco nuestras vidas? ¿Por qué no hacer algo distinto? Lo que tengo pa' ofrecer Es un hotel a la orilla de la playa Un incienso a tu mano izquierda Pino blanco pa' acabar la cena Lo que tengo pa' ofrecer Es un hotel a la orilla de la playa Un incienso a tu mano izquierda Y un tobaco pa' Muchos viven persiguiendo el dinero Es una droga que consume su cerebro Yo mejor me enfoco en mi propio peo Y poder llegar al mundo con las rimas que yo quiero Lo que tengo pa' ofrecer Es una guitarra en la terraza de tu casa Un vinito pa' llevarte al infinito ¡玉ł, hail, 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 sam, hail, 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 cha has stop ya de mibird ¡Siempre numbe! WAAW, si, en ver... Si, en ver... versé-נו me hable... ¿Ani sin ver... Tengo nombe! La, 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 la Siempre es lo mismo El viernes